ángel de oro todavía campeón lo dijiste la semana pasada y lo refrendas hoy esta noche mira había que hablarlo con hechos porque las palabras sobran lo que dije la semana pasada hoy lo sostuve pero debo reconocerlo ante un digno ante un grande rival que viene con hambre de triunfo con ganas de empujar muy fuerte a sus 23 años me dio gran batalla enhorabuena hijo de villano tercero pero hoy te lo dije te topaste con un chávez que todavía tiene mucho más hambre de triunfo mucho más sed de ser todavía doble campeón así que hoy el campeón soy yo ángel de oro esta es la defensa más difícil que has tenido todas son difíciles tuve una contra mefisto demasiado difícil que fue la primera defensa otra con otro que me dio pelea que fue dark panther la verdad otra gran defensa esta también la considero difícil no hay rival pequeño la verdad el joven la semana pasada nos demostró a niebla roja y a mí que tiene con que y hoy me dejó muy lastimado pero te lo vuelvo a decir los chávez tenemos sangre precisamente de chávez que se mueren en la raya y casi casi para vencernos a los chávez hay que matarnos te refrendas como campeón pero también es un año muy interesante ganaste la copa independencia quizás te puede ser el año de ángel oro qué balance haces ya de cara a este cierre de año puede ser mira a principio de año fuimos campeones mundiales de parejas niebla roja y yo por ahí de febrero ganando la voladora titán grandes luchadores después pues fui teniendo defensas de parejas ya llevamos seis defensas con este ya llevo tres defensas y tú lo acabas de decir gané la copa independencia acabo de refrendar el campeonato nacional semi completo ahora bien la leyenda azul hay que prepararse porque las oportunidades se ganan así así ganando es como se va ganando un lugar porque la gente piensa que todo te regala y hoy aunque digan lo que digan hoy me costó retener este campeonato ante un gran rival ante un digno de una gran dinastía una de las mejores dinastías como es la de los villanos ya lo vieron causándome graves lesiones porque créanme que estas lesiones son serias pero te lo voy a repetir un chávez que se muere en la raya que tanto se complicó la batalla precisamente ángel de oro no solamente por el rival sino porque más de media batalla estuviste luchando lesionado y muchos de tus castigos no los podías aplicar porque te podía lesionar tú mismo como el caso de la campana sin duda mira fíjate que fue casi al principio de la lucha no cuando va y me estrella contra le llamamos nosotros el corralito aparte voy a traer una lesión de lumbares pero bueno no es pretexto yo no vengo a decir que venía lastimado y que el rival fue digno el rival me lastimó para que te lo digo para que te digo que no me lastimó fue de consideración pero aquí está el campeonato con hechos sigues escribiendo tu nombre con letras de oro también qué valor le das a este campeonato en 1966 mil máscaras ganó este campeonato en esta arena méxico en contra de ray mendoza y qué sientes de tener un hombre al lado de los grandes como el santo tarzán lópez refrendándote como campeón mira nada más quienes acabas de mencionar que tuvieron este campeonato entre muchos otros más de hecho yo se lo quité a una gran leyenda como lo es felino que no es cualquier luchador te vuelvo a repetir la gente dice que todo te regala no se demuestra yo vengo 17 años de mi vida preparándome de lunes a sábado a veces hasta los domingos y siempre lo he dicho quien no me crea lo invito con mucho gusto que venga un domingo 9 10 de la mañana levantarse entrenar con ángel de oro esto cuesta esto se va ganando son 17 años ya en este deporte entonces aquí van los resultados de todo lo que uno va sembrando para después cosecharlo y el hijo de llano va por ese camino hay tiempo para recuperarse ángel de oro físicamente para sanar pensando en que esa leyenda azul se puede ir para la laguna con ustedes era que ya lo dice un gran luchador un viejo lobo el señorón de los cuadriláteros ya lo ha dicho muchas veces negro casas a quien yo admiro las lesiones del pan de cada día ángel de oro no se queja hoy me lastimé mañana puedo recuperarme puedo durar una semana puedo durar dos semanas no vamos a parar de luchar porque así somos los luchadores ya lo dijo negrito casas es el pan de cada día y el que no se lastime no es luchador todos los días tenemos lesiones arriba de un cuadrilátero hoy no fue la excepción pero mira esto es lo que cura las heridas hoy llego a casa que es casa de todos ustedes y llego contento aunque esté lastimado oye con derrotas y victorias eres el luchador más constante del 2022 es el año de ángel de oro se gana como te lo vuelvo a repetir no me voy a parar el cuello diciendo que soy el mejor que venció a los mejores no me ha costado como el aniversario venciendo a dos monstruos que son místico y volador ganando esa copa independencia te digo lo voy demostrando se ha dado se ha dado por qué porque estoy preparado porque me sigo preparando y porque día a día sigo aprendiendo de cada uno de mis rivales hoy me lo demostró un novato entre comillas pero demostró la dinastía que trae entonces sin duda ha sido un gran año para mí pero te lo vuelvo a repetir esto se gana esto se cosecha para después para después tener este tipo de triunfos con estos resultados ángel de oro es tiempo de pensar en una gira por japón quizá te lo vuelvo a repetir me lo quiero ganar no es de que te regala ahí va a ir ángel de oro a japón no con este tipo de triunfos a lo mejor estoy en el ojo ya sería el décimo viaje a japón la verdad soy casi de casa en new japán este la gente me recibe muy bien por allá esas nueve veces me las he ido ganando igual como lo vengo haciendo y pues ojalá que con este buen año de ángel de oro les llene el ojo para que me puedan llevar porque no a fantástica manía dos mil veintitrés que ya se anunció espero ganar esa oportunidad lucho todos los días por ello no he recibido ninguna notificación y si no la recibo no importa voy a seguirme preparando para poder ir año tras año muchas gracias gracias